En este tutorial aprenderás a utilizar un calibre. Con un calibre puedes medir el exterior, el interior y la profundidad. Con esta tuerca puedes bloquear el calibre para no perder la medida. Con el calibre puedes medir en milímetros o en pulgadas. La parte de abajo indica la medida en milímetros y la de arriba en pulgadas. En este caso vamos a utilizar los milímetros. Para medir el exterior utiliza esta parte del calibre. Lo primero que tienes que hacer es ver dónde marca este cero. En nuestro caso marca un poco más de 2,5. Como este calibre está en centímetros, para pasarlo a milímetros lo multiplicamos por 10. Ahora mismo tendríamos una medida de 25. Ahora para ver los decimales tienes que fijarte en los números de abajo para ver con qué raya coincide mejor. En este caso coincide mejor con el 25. Por lo tanto la medida sería 25,25 milímetros. Con esta parte del calibre se mide el interior. Aquí el 0 cae por detrás del 2,2. Por lo tanto serían 22 milímetros. Y la raya que mejor coincide es el número 3. La medida sería 22,3 milímetros. Para medir la profundidad se hace con la parte de abajo. Aquí el 0 cae detrás del 2,4 que serían 24 y aquí el número con el que la línea se queda más recta es el 3. El resultado sería 24,3 milímetros. Si quieres aprender a utilizar un calibre digital mira este tutorial. Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales!